¡Hale pues! ¡Vamos a enviar Wissache complaciendo el viejón desde Nabolato, Sinaloa! ¡Jálense, plebe! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vamos, Camaleón! Chaparrita de mi vida, ¡salucita, plebe! ¡Decídete a darme sí! Yo no sé qué te parezca, pero no me voy sin ti Discúlpate en el Wissache de haber nacido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro, dentro de mi corazón Discúlpate en el Wissache de haber nacido en el llano Mejor andar en Guarache Que con choco americano Discúlpate en el Wissache de haber nacido en el llano Y que suene la bandona, plebe Y que baile bonito ese caballo, mijo Le contaste al confesor Que yo te quería, ya supe Pero me robó tu amor La Virgen de Guadalupe Que culpate en el Wissache de haber nacido en el llano Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro, dentro de mi corazón Que culpate en el Wissache de haber nacido en el llano Mejor andar en Guarache Que con choco americano Que culpate en el Wissache de haber nacido en el llano Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Hay comprasión y amor Y vamos a seguir avanzando con más de la música, fierro